hola amigos qué tal soy javier ferreira desde río san juan república dominicana del programa costador 81 que usted puede ver los martes y jueves de 8 a 9 de la noche por favor visión digital canal 22 desde aquí desde 081 de la provincia maritalia sánchez específicamente río san juan pues bien en vista de que ustedes los amigos suscriptores de nuestro canal de youtube no pueden ver el segmento foto noticias pues claro se lo vamos a traer por aquí son informaciones que nosotros presentamos tanto local nacional como internacional y esperamos que sea el agrado de todos ustedes así que inmediatamente vamos a hacer un resumen en esta semana de algunas informaciones que nosotros siempre destacamos aquí en municipios de san juan y zonas alejanas así que vamos entonces a nuestro primer segmento foto noticias en youtube y la primera información que tenemos es que un ciudadano alemán gravemente herido a chocar dos autos cerca de calentón en la autopista de san juan cabrera un ciudadano alemán de 57 años se resultó gravemente herido al colapsar dos vehículos a la tarde de este miércoles en la autopista de san juan cabrera próximo a playa calentón el extranjero dieté hernán resultó con traumas diversos a chocar su vehículo mizubishi mirach con un auto y un dal con placa de exhibición conducido por la joven jasmine lópez orionda de nagua quien se dirigía hacia su pueblo natal después de realizar algunos trabajos en el municipio de río san juan según el reporte policial el choque ocurrió en momentos en que el conductor de mizubishi azul se detuvo para hacer un giro hacia la entrada de un proyecto residencial que se está construyendo en la zona y fue impactado por parte lateral por ahí un dal blanco conducido por la joven ya mencionada anteriormente quien iba acompañada de otras dos personas por la seriedad de las lesiones hernán quien presenta traumas y heridas diversas en el cráneo y el cuerpo debió ser trasladado de emergencia hacia el hospital de nagua bien en otra información la seguridad vial continúa haciendo su trabajo en nuestra zona de río san juan en toda la costa verde cualquier tipo de vehículo que se encuentre quedado una bomba pichada a lo que sea o cualquier problema en la vía pues ellos le van a ayudar así que usted debe de tener el número telefónico que es el 829-688-1000 repito asistencia vial la seguridad vial 829-688-1000 que ha estado funcionando bastante bien aquí en nuestro municipio de san juan en toda la zona turística por donde está en otra información ustedes bueno no habían visto en nuestro programa pero si vamos a comentar con relación a los vehículos que recuperó hace ya dos semanas la policía de río san juan y cabrera por los alrededores de la comunidad de petigre donde fueron recuperados en más de cuatro vehículos o la mayoría de los tres de ellos mejor dicho desmantelados hasta el momento la información que recibimos es que estos vehículos han sido reclamados pero todavía no han sido entregados hasta que no se identifiquen en todos los dueños la última información que tuvimos fue el pasado jueves de que han ido varias personas y según hay varios vehículos que han sido robados de santiago también se montó en un operativo el pasado miércoles donde una aproximadamente de 30 o 20 motocicletas fueron detenidas principalmente por casco protector y por documentación entonces llegó como aproximadamente a una de las cuatro entre las tres y las cuatro de la tarde del pasado miércoles por la policía y la amén siempre hemos estado diciendo la gente del ayuntamiento específicamente en el área de limpieza que es en todo el hospital vemos que solamente recogen la basura normal pero vemos las aceras como están completamente inundadas tanto de ramos de tocones de maleza y que se debe incluir en sus operativos para que se hagan una limpieza y también a las personas residentes que colaboren con la limpieza también el sector hospital específicamente frente a la parroquia la alta gracia en la calle segunda vemos que ya el ayuntamiento ha hecho varias reparaciones por relación a un badén pero qué pasa ese badén no tiene desagüe y según hemos recibido informaciones cuando se estuvo el trabajando para el asfaltado en esta calle que me parece que fue en el año 2010 los ingenieros no tomaron eso en cuenta y ahora se le ha agregado cemento pero no ha habido de nada porque se ha seguido dañando bien recientemente han estado haciendo unas reparaciones por parte del ministerio de deportes en el municipio de san juan hicieron algunas decoración decoraciones mejor dicho que pintaron en el play de béisbol ramón caravaggio la escuela primaria y vemos los o los muchachos que están dando el mantenimiento por la parte de afuera también los jóvenes que practican le pedimos a las personas que pueden ayudar instituciones privadas que ayuden a estos jóvenes principalmente que están haciendo práctica en un programa que hay de béisbol y así puedes contribuir más con el desarrollo de la juventud de nuestro municipio de río san juan seguimos en el deporte y principalmente estuvimos viendo los días lunes miércoles martes también por ahí estuvimos viendo que estos tres días comenzaron a trabajar ya en lo que es el área perimetral del polideportivo de río san juan ya las pejas están terminadas pudimos observar con mucha sudaduras que están trabajando tanto de noche como de día y pues como va prontamente sus trabajos terminarán bastante rápido otros trabajos que reiniciaron fueron la construcción del edificio que abrigar las oficinas públicas tanto del ejército como de la armada dominicana las estuvas por seguridad turística además el turismo y medio ambiente según la información que no sé ustedes saben que había un conflicto anteriormente con medio ambiente y 6 tour que se encarga de las construcciones pero se había parado por problemas económicos según fuentes que nos habían informado que esto no se hizo bastante público no tuve un gran retumbre pero si se mantuvo parada por varias semanas y vamos a decir por varios meses pero ya comenzó la reconstrucción hace ya tres semanas y continúan fervirmente dándole los toques finales a esta construcción hermosísimo flamboyan flamboyan mejor dicho en la parte de trasera de la iglesia san juan bautista hermosísimo pero si vemos la verga en deterioro que está esperemos que las instituciones tanto públicas como privadas de un aporte para que para que así se puedan reparar estas vergas del área perimetral de la iglesia parroquia san juan bautista pues nada señores ya esta fue la última información después estaremos trayendo la más información con relación a lo que son las fotos noticias aquí para que ustedes estén informados también en nuestro canal de youtube recuerde que este segmento les va a llegar con dios mediante agua gris calidad y prestigio aquí en río san juan con servicio domicilio marcando teléfono 809 589 2761 visite en la calle blero número 10 este municipio de río san juan le atenderá la licenciada marcia alonso con todos los estandes de calidad es la única agua que yo consumo y la agua que yo prácticamente siempre pues la recomiendo porque es la única que cuida mi salud y claro está nuestro patrocinador oficial es amén de fotonoticias tanto nuestro programa la oficina de abogados a costa guzmán con todos los servicios jurídicos habidos y por haber en la calle guardia número 35 de este municipio de san juan con teléfono 809 589 263 como siempre con las atenciones de otro y la costa y la licenciada vasilia guzmán este es nuestro primer segmento fotonoticias aquí en youtube para todas las personas que siempre nos siguen y que están suscritos gracias por ver este vídeo recuerde ver nuestro programa martes y jueves de 8 9 por favor visión digital el canal 22 a todas las personas que están en la región y en internet por aquí mismo en www.farovision.net muchísimas gracias javier ferrera costa por 81 para todos ustedes bendiciones